Este 2022 fue un año donde varias producciones cinematográficas y televisivas vieron luz, nuevas temporadas, continuaciones de sagas y también nuevas historias, que sin duda a todos nos dejaron con muchas ganas de ver y disfrutar, hubo muchas que nos habrán gustado y encantado, pero también hubo algunas que simplemente nos dejaron decepcionados, pero bueno, el día de hoy en Club de Cinefeo les presentamos lo mejor y lo peor del 2022. Antes de continuar con el video, cabe aclarar que esto no es un top en sí, no llevan un orden de la mejor a la peor o viceversa, solo es para mostrar que películas y series nos gustaron y cuáles no, y claro, todo esto a un nivel muy personal de los miembros del club, pero bueno, comencemos. Lo peor del 2022. Jurassic World Dominion. Luego del gran éxito de Jurassic World en 2015, se preparó a esta saga para una nueva trilogía que dejó muchísimas dudas acerca del futuro de la saga, pero que nos dejó con algo de ganas de ver cómo podrían cerrar esta saga y hacerle honor a la trilogía original, pero todo fue de mal a peor. Esta película parece un spin-off de Rápidos y Furiosos con dinosaurios. Y bueno, se sienten los personajes muy desperdiciados, a los principales de la nueva trilogía y también a los clásicos, que solo se ve que están ahí para atraer al público y no para cerrar una buena historia. Y la misma película abusa en los tributos a escenas icónicas, algo que uno agradece por las referencias. Pero bueno, no cabe duda de que Jurassic World Dominion es la peor de la saga y es de lo peor que vimos este año. Una lástima para los que somos fans de la saga Jurásica. ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? How I Met Your Father How I Met Your Mother fue una serie que muchos disfrutamos por el humor que maneja y por esos mensajes de vida que inspiraron a más de un televidente, pero que incluso en esta serie al final se fue perdiendo y nos dieron una muy mala última temporada. Y bueno, ese terrible final que a nadie le gustó, pero bueno. Luego de esto llegó un piloto, ahora desde el punto de vista de una madre, que cuenta cómo conoce al padre de su hijo, el cual fue cancelado, pero tiempo después regresa ahora con un nuevo elenco y que ya se acerca la segunda temporada. Y bien, How I Met Your Father es muy parecida a esa novena temporada de la serie original, incluso peor. Ni siquiera recuerdo un buen chiste, los personajes son olvidables, uno recuerda más el cameo de Robin y el departamento donde vivieron el grupo de amigos de la serie original, y si acaso, a Josh Peck, porque lo recordamos por Drake y Josh. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Sin duda fue algo decepcionante. La verdad es que no esperaba mucho, pero aún así lograron decepcionarme. No esperan nada y estoy desilusionado. Thor Love and Thunder No esperaba mucho de esta cuarta parte de Thor, esperaba el mismo humor y una historia parecida a Thor Ragnarok, la cual a pesar de no ser muy buena, pues disfruté por los chistes y todo lo que venía en camino para Thor. Pero aún así puedo decir que esta cuarta parte fue muy mala. Los chistes se sienten muy tontos, ve uno a Thor más como un chiste que como un dios que peleó contra Thanos. Y sí, es triste ver como un gran personaje va perdiendo su poder, y lo vemos ya como un chiste. Esta película tuvo buenos ratos como ver a Jane con el manto de Mighty Thor, a Christian Bale como Gore, pues es un gran actor. Pero hasta ahí, puedo decir que fue lo único bueno. No es lo peor de este año, pero ojalá en un futuro se le pueda hacer justicia a Thor en una quinta parte, o en alguna producción del UCM. Miss Marvel Otra producción del UCM, que decepcionó a pesar de que no se esperaba nada de ella, o al menos yo no esperaba nada de esta serie. El primer capítulo sí lo disfruté, pero luego de este me fui perdiendo. Los villanos son olvidables, ya ni recuerdo bien los motivos de estos, y ni pienso en volver a verla, porque sinceramente no nos brinda nada nuevo, solo tener una nueva heroína que fue lo único bueno de la serie, por lo cual el personaje se puede adaptar mejor en otras producciones del UCM, como en The Marvels. Ojalá ahí se pueda ganar el cariño del público, pero bueno, sin duda alguna fue aburrida, y no nos motivó a desvelarnos para verla en la hora de estreno, pues no recuerdo que alguien hablara de ella. ¡Aburrido! Halloween Ends En 2018 vimos el regreso de la saga, un regreso que nadie esperaba y que sorprendió a todos pues fue una buena película del género. Luego vimos la secuela, que dejó muchas decepciones, y que todos los fans de la saga esperábamos que en esta última entrega se pudiera ver el desenlace de la historia y rivalidad entre Laurie y Michael. Pero al igual que Jurassic World Dominion, esto fue de mal a peor. Halloween Ends se olvida de sus íconos, dejan a Laurie y a Michael atrás para darnos la película de los enamorados Corey y Allison, el loco de Corey que se pone a matar gente con la máscara de Michael, la cual le quita como si Myers fuera un pequeño niño. Bueno, ya ni sé qué decir de esta película, solo que es una completa decepción y que es muy triste ver la forma de acabar con una saga clásica. Tuvimos la esperada pelea, pero se siente vacía, por la ausencia de estos icónicos personajes. No cabe duda de que Halloween Ends es una falta de respeto hacia Michael Myers y Laurie Strode. Cielos, escuchen, no me gustan los discursos, pero es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado, lo arruinaron todo, gracias, adiós. She-Hulk Al parecer, Marvel dio más por sacar un montón de cosas en lugar de estrenar producciones de calidad. Era mejor ver solo dos películas al año que estuvieran entretenidas, ver muchas producciones y que de todas estas, solo unas tres fueran buenas, She-Hulk es para mí lo peor del UCM, incluso peor que Iron Man 3, con su mandarín, o que Thor 2, o incluso Capitana Marvel. La serie inicia entretenida, incluso diré que el primer capítulo estuvo bueno, pero de ahí todo se fue al carajo. Esta serie sí nos estuvo desvelándonos, pero me di cuenta que es solo para ver a Daredevil, el cual casi sale al final y nos regaló buenos momentos, pues de lo poco bueno que tiene la serie es el cameo del diablito y la protagonista, pues se ve que la actriz dio lo mejor que pudo, es muy carismática y ella nunca decepciona, pero sí, todo lo que la rodea y ni hablar del final, que a pesar de que es el más original del UCM, es sin duda algo que pues no me gusta, al menos a mí no. Ojalá que She-Hulk pueda salir en otras producciones y ahí saque todo su potencial, para que así no tengamos que ver una temporada más de esta serie. Y bueno, aquí algunas menciones honoríficas. Con el tiempo uno al otro, debe quebrarse. Fuck it. Anything like you do on the news. Yeah, you look downright robust. Pilates helps. Date vuelta, quiero verte bien. Cuando vuelvas, aquí voy a estar. Pinocho está correteando entre las calles sin una conciencia. Ahora sí, lo mejor del 2022. Blonde. Sé que esta película aparecerá en otros videos como de lo peor del año, y es entendible, pero yo no la consideraría una mala película. No es lo mejor del año, pero veo que muchos la criticaban porque no mostraba la vida de Marilyn. Y pues esta película está inspirada en un libro que relata momentos reales y ficticios. Pero bueno, lo que gusta de esta película es lo dinámica que es en sus formatos. El cambio de colores, la fotografía y sin duda alguna la sublima actuación de Ana de Armas. Que te hace querer decirle que todo va a estar bien. Porque en verdad es muy fuerte todo lo que pasa el personaje. Y por eso pensamos que esta película está entre lo mejor del año. Porque está llena de polémica y divide al público entre los que la aman y los que la odian. Better Call Saul ¿Qué podemos decir de Better Call Saul? Es una maldita joya de serie. De principio a fin. Conocemos mejor al abogado de Walter White y nos muestra que este Walter no sería nada sin él. Quizá me quede corto en hablar del por qué es de lo mejor del año. Pero es porque no sé qué decir de esta joyita. Simplemente es una serie que en verdad disfruté muchísimo. Y que está al nivel de la original. Algo que es muy difícil. Pues por lo general los spin-off no le llegan al producto original. Pero Better Call Saul incluso divide a la gente entre los que creen que es mejor que la original. Y los que no. Pero sea lo que sea, esta serie merece más reconocimiento. Pues es de lo mejor, no solo de este año, sino que de la historia de la televisión. Better Call Saul debe ser recordada como una de las mejores series que se han hecho. Top Gun Maverick Para muchos es lo mejor de lo mejor del 2022. Y es que también es una joyita. Maneja una gran historia que es funcional y está muy bien desarrollada. Tiene efectos impresionantes tanto visuales como de audio. Buenas actuaciones, buenos momentos, guiños a la película original, conectas con los personajes. Y bueno, ¿qué más puedo decir de Top Gun Maverick? Solo que es una película impresionante que sin duda supera a la original. Y que en taquilla se mantuvo siempre arriba. Pues todo el público quería ser parte de esta historia en salas de cine. Donde sin duda esta joya se disfruta mejor. ¡Es hermosa! Wednesday Tim Burton y Netflix nos trajeron de vuelta a unos queridos personajes. Como son la familia Adams. Pero ahora a Wednesday como el centro de atención. Y bueno, una serie que se esperaba mucho por los personajes y por ser de Tim Burton. Y que sin duda no decepcionó nadita. Es una historia que nos muestra a la antipática Merlina. Que es mandada a la escuela donde estudiaron sus padres. En la cual tiene que resolver un misterio sobre un monstruo que asesina gente en el pueblo cercano. Y bueno, la serie sin duda alguna deja con ganas de saber más de esta historia. Y nos regala una gran interpretación de Jenna Ortega como Wednesday. Y un montón de personajes con los cuales te cariñas muy rápido. Pinocho de Guillermo del Toro. Del Toro nos dio de regalo una tremenda joya de la animación. Y nos enseña que la animación si es cine. Y no solo es para el público infantil. Una película que nos hace encariñarnos de los personajes de la historia. Y que nos hace decirle a Disney. Así es como se hace una película. Pero bueno, esta película es una obra de arte. La técnica stop motion es sin duda de lo mejor que hay. Pues no sé ustedes, pero parece algo realmente hermoso. Y bueno, no me dan más las palabras para alabar el trabajo de Guillermo del Toro en esta película. Solo que es una cinta que disfrutas y en verdad enamora al que la ve. Y que como dije antes, nos deja ver que la animación es una muy bonita técnica en el mundo cinematográfico. Y que es una completa cachetada a todo aquel que dice que la animación no es cine y que solo es para niños. Luego del terrible final de Game of Thrones, no esperábamos, o al menos yo, una precuela que pudiera tener la calidad de las primeras temporadas de la serie original. Pero llegó House of the Dragon y nos dijeron que será igual de épica que esas primeras temporadas de Game of Thrones. Y bueno, la historia comienza poco a poco, hay muchos saltos temporales y vemos diferentes actores y actrices los cuales hacen un increíble trabajo. El trabajo del casting es algo impresionante, los vestuarios, los escenarios y la historia nos dejan querer saber qué carajos va a pasar después. Y ese triste final que da comienzo a la esperada danza de dragones y que nos tiene impacientes por la segunda temporada. No cabe duda que House of the Dragon vino a estar al nivel de la serie original y por qué no, mejorar los errores que hubo en el pasado. Para darnos una épica serie que por ahí vi que constará de cuatro temporadas. Para abarcar toda esa batalla por el poder y que es algo muy bueno que no sea más extensa como la original. Para que no caiga como esta y su terrible final. Y aquí unas menciones honoríficas. ¡I'm vengeance! ¡I mean, they fucking love me! ¡Impe describing la historia original! ¡Vamos! 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 y bueno obviamente en ambas listas faltan más producciones pues este 2022 fue un gran año para el cine y la televisión pero esto se los dejo a ustedes así que coméntenos qué películas o series faltan en ambas listas cuáles les gustaron y cuáles no y también que cambiarían de nuestra lista porque sabemos que no todos estaremos de acuerdo pero si nos interesa saber su opinión así que déjenos saber en la caja de comentarios y bien que tengan felices fiestas y un gran 2023 y claro que podamos seguir disfrutando de nuevas películas y series ya que este 2023 también viene con todo y bueno eso es todo por hoy cinefilos si el video te gustó regalanos un like y dale al botón de suscribir activa la campanita para recibir notificaciones y también compártelo el vídeo a tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima gracias por su atención nos vemos en la próxima